Vamos, gracias Rodolfo, con Ezequiel Parnisari. Bueno, ¿qué sabor tiene este punto que sacaron contra Racing? Un sabor muy amargo, ¿no? Porque nosotros teníamos pensado dejar los tres puntos acá en Bahía. Pero bueno, ahora levantar cabeza y pensar en lo que viene. ¿Te costó mucho la marca con Auche y con Milito? ¿Cómo son para marcar? Son dos grandes jugadores, ¿no? Que tienen Ross Internacional y son muy complicados para marcar. Pero bueno, pienso que hicimos un buen trabajo. Pero bueno, pudimos sacar un solo punto. ¿Cuáles fueron los movimientos que más te complicaron ahí en la saga para marcar a Milito y a Auche? Lo que pasa es que se entiende mucho, ¿no? Uno va a buscar, el otro va por la espalda, como tuvieron los manos a manos en el primer tiempo, ¿no? Esos movimientos lo hacen muy bien. Pero bueno, en el segundo tiempo le pudimos agarrar la mano y me parece que hicimos un buen papel. ¿Hubieron a Bolo ganado, crees? Sí, pienso que sí. En el segundo tiempo fuimos con todos. Tuvimos más ocasiones que ellos, pero bueno. Salió un empate y nos vamos tristes. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes.